Un nuevo proyecto de ley cuyos principales componentes son, primero, aumentar la pensión básica solidaria a 177 mil pesos mensuales, para que todos los jubilados de Chile tengan pensiones por sobre la línea de pobreza. Segundo, extender la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60% actual al 80% de los pensionados de Chile. El presidente Piñera señaló que enviará un proyecto al Congreso para implementar una serie de iniciativas para mejorar la situación económica de los chilenos, entre ellas, aumentar la pensión básica solidaria a 177 mil pesos mensuales y extender la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60% actual al 80% de los pensionados del país. Consultamos a los linarenses si están de acuerdo con esta medida. Muy poco, muy poco. ¿Qué se hace con 177 mil pesos? Nada, ¿no es cierto? No, encuentro que muy poco para los adultos mayores especialmente. ¿Cuánto considera usted que debería ser la pensión básica solidaria? Arriba de 300, creo yo. Las opiniones están divididas, todos los avances se agradecen, pero según nos comentaron, sigue siendo insuficiente para que los adultos mayores puedan solventar sus necesidades. Igual es bueno, pero es poco, igual sigue siendo para los abuelitos, porque igual hay altos gastos. O sea, yo veo por un familiar cercano, no se le hace nada a finales, pues nada. Así que bueno, por un lado es bueno y por otro lado quedan igual nomás. Eso, no sé. ¿Cuánto considera usted que diría ser la pensión básica, el monto? Uy, si yo puedo decir mucho, pero 200 estaría bueno para los abuelitos, sí, 200 cerrados, ¿y por qué siempre para la alimentación y los remedios? Porque son muchos remedios los que toman los abuelitos. Mire, sería muy bueno eso, porque muchas personas ganan muy poco y eso sería un adelanto para el mismo país, porque vemos menos gente con problemas grandes que existen. Y sería una muy buena idea de él. ¿Usted considera que ese monto es suficiente? No, no es suficiente, pero si la sube, lo que sea, va valorizándose, ¿entiende? Porque no es llegar y arrancarse lejos, después nos vamos a cumplir. Finalmente, parte de la comunidad está en contra de esta medida, porque los adultos mayores dependen de la ayuda que sus familiares les otorgan. Mi mamá es pensionada con esa pensión y sinceramente no le alcanza para nada, para nada, cada día las cosas están más caras y ellos compran mucha plata en remedios, destinan muchos recursos a remedios y no les alcanza. Mi mamá, si no fuera porque todos nosotros la ayudamos, todos con un poquito, no tendría para vivir. ¿Cuánto considera usted que sería el monto óptimo para que los adultos mayores pudieran vivir tranquilos? Mire, yo siempre he dicho, por último 250 mil pesos que les pagaran, ya les alcanzaría mucho más. Opiniones divididas frente a esta iniciativa. Sin embargo, la coalición oficialista Chile Podemos Más pidió al gobierno acelerar el envío de la Ley Corta de Pensiones al Congreso y poner suma urgencia a la iniciativa.